Hola, buenos días. Me llamo Cornelius Kopczyk, soy alemán y soy académico del Instituto Max Planck de Antropología Diversionaria en Leipzig, Alemania. Soy académico y de profesión biólogo con la especialidad de antropología y zoología. En Leipzig soy un director de un grupo de investigación científica dedicado a la integración de la arqueología y la antropología. Y aquí estoy hoy hablando en una conferencia sobre la ecología dental. ¿Qué es la ecología dental? Esto es un enfoque en estudiar los dientes y cómo actúan e interactúan con el medio ambiente. Y al final del día, ¿qué podemos decir si estudiamos la morfología, el desgaste de los dientes, cómo funcionan los dientes y cómo se puede reconstruir la dieta a través de los dientes, a través de la morfología dental y su desgaste? Esto en el contexto paleontológico humano y también en el contexto arqueológico. Estoy muy contento de estar aquí de nuevo en Chile y sobre todo en la Universidad de Chile. Y le agradezco mucho y muchos saludos a sus académicos y alumnos. Muchas gracias.